Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a comenzar por allá con la mente de este curso, esta serie de charlas que tener con ustedes en torno a violencia y interagumbre. ¿Quiénes de ustedes no estaban la vez pasada? ¿Quiénes están inscritos? Eso no implica que no tengamos una visión también de unos cuantos textos que para complementar esto de otras partes del mundo y por lo tanto de otras lenguas, de tal manera que tengamos un panorama más amplio de cómo la literatura de nuestro tiempo, sin importar el lugar o el idioma, ha retratado la violencia o en realidad distintas formas de violencia. El curso es más sobre violencias y literatura que sobre violencia y literatura en el sentido de que trataremos de ver muchos tipos de violencia distintos. Simplemente como cuestiones prácticas para los que no habían venido la vez pasada. Tratemos de hacerlo muy dialogados. Si me han estado en mis clases, la idea es estar discutiendo estos temas, pedirles, intentar que lean efectivamente los libros antes de llegar a la clase. Yo sé que es difícil, pero por lo menos unos cuantos, de tal manera que realmente haya una discusión, porque si no, que yo me voy a contarles de qué tratan los libros. Ustedes no lo han leído o no tienen mucha boca. El corpus de los libros vamos a tratar de definirlo hoy mismo, a la segunda parte de la clase, junto con ustedes, para que tengamos una idea un poco más clara del curso. Hoy esta clase y la siguiente, finalmente vamos para empezar, pues ya tenemos cuantos textos seleccionados para que ustedes comiencen la lectura. Pero en cualquier caso, estas primeras dos clases, es decir, la de este día y la de la semana próxima, quizá también una más, abordaremos aspectos más bien generales, más amplios en torno a la idea de violencia, a cómo ha sido que se ha tratado una literatura y a cómo a partir de ese retrato que hace la literatura de la violencia, podemos también hacer análisis no meramente literario, sino también sociales, políticos, económicos, psicológicos y esencialmente. Entonces, esta es la idea del curso, para los que no vinieron la vez pasada, la manera de evaluación es un solo trabajo final, al final del curso, que bien puede ser un texto académico, un pequeño ensayo académico que trate alguno de los temas vinculados con el curso que estaremos viendo a lo largo de estas semanas, o bien también puede ser un trabajo de creación en donde ustedes mismos, desde la literatura, pueden elegir tanto el relato como el poema, hablen precisamente de alguno de los tipos de violencia que hemos visto a lo largo del curso. La penúltima sesión del curso, la dedicaremos un poco a una parte más práctica o casi de taller, para que quienes elijan esta segunda modalidad, quienes elijan la modalidad de escribir un texto literario para hablar de violencia, lo platicamos aquí entre varios y tengan algunas herramientas más que podamos darles en torno a cómo escribir un texto literal. Les digo que básicamente será o relato o un poema que también sería admisible si ustedes prefieren esa modalidad. Lo último que decirles es que al largo del curso estaré tratando de invitar a algunos de los escritores de los textos que estaremos viendo, para que en esos casos tengamos más bien un diálogo con ellos y de su manera como han retratado distintos tipos de violencia, en este caso sí, en particular, precisamente en nuestro país. Y así que esta es, digamos, una rápida descripción otra vez del curso para los que no estaban la vez anterior. ¿Alguna pregunta o comentario? Tanto de los que ya me ven oído como de los que están oliendo esto por primera vez. ¿Alguna inquietud? ¿Duda? ¿Todo buenísimo? Bueno, entonces, empecemos. Bueno, empecemos diciendo que afortunadamente ya no tengo que vivir yo con la llave, ni cerramos. Creo que ha sido una medida sensata que elimina, digamos, esta restricción a la entrada del salón, porque todos están un poquito más cómodos. Violencia. Violencia. Violencia es el tema central del curso. Violencia retratada por la literatura. Pero antes de que vayamos a lo de retratada por la literatura. que vayamos a lo de retratada por la literatura. Vamos, creo que hay una cita más. Bueno, y quedan tres todavía porque llegan hasta tres y después ya no sé. Vamos. Trabajan. Bueno, antes de entrar a la parte de literatura, que era una forma como literatura que trata la violencia, vamos estrictamente primero a la parte de violencia. Entonces, ¿qué es la violencia y qué manifestaciones tiene? Yo creo que la violencia, primero, implica una relación entre un sujeto y dos sujetos A y B. Cuando A le intenta imponer a B ciertas cosas, es decir, va contra la voluntad de B y B no puede autodeterminarse o darse leyes a sí mismo, sino que son impuestas por un objeto externo que están los representantes. Son las de ciencias políticas para él. ¿Qué más? A ver, los alumnos, los alumnos politólogos. ¿Puede ser una acción que reparte con el orden? Sí, con el orden establecido, pero tendríamos también que llegar a qué es el orden establecido. Bueno, también no sé si siempre la violencia sea una relación entre dos sujetos, porque es por ejemplo lo de la violencia simbólica, como la violencia que se ejerce contra uno mismo. Entonces, a veces no es necesario que exista una relación entre dos sujetos para poder hablar de violencia. Bueno, yo creo que la violencia siempre implica el uso de una fuerza, una fuerza que persigue un fin y se impone sobre otros sujetos, otras entidades, etc. Vamos a ir poniendo algunas palabras que se están haciendo una fuerza. Yo diría que es un atentado contra la libertad personal. ¿Contra la libertad personal? ¿Qué más le dice violencia? ¿Qué más le dice violencia? Yo diría que es todo lo que atenta contra la libertad de los resultos. ¿Contra la dignidad? ¿La dignidad? O sea, fíjense que acá tenemos fuerza contra la libertad, fuerza contra la dignidad. ¿Qué más? ¿Por qué no hay la integridad? Creo que es una manifestación de hacer el mal de forma física. Claro, pero aquí el mal es un término, digamos, complicado en este sentido porque tendríamos que definir primero qué es hacer el mal. Entonces quizá haya que aterrizar eso de hacer el mal primero antes de calificarlo en esos términos que son más éticos o religiosos en ese sentido que directamente. Es una fuerza que atenta contra la igualdad. Porque, por ejemplo, hay violencias que no se notan, que las oficializa, digamos, la costumbre, pero aún así no deja de ser violencia. ¿Qué más? O sea, solo esto, la violencia siempre es una fuerza que atenta contra alguna de estas características que vamos a ver aquí. A ver. Creo que la violencia implicaría... Tiene que ver también con los medios en los que se puede hacer la violencia. Y yo creo que siempre tiene que ser una relación. Una relación. Yo creo que sí. ¿Una relación? Sí. Entre dos sujetos o dos grupos. Porque si fuera de uno solo, por ejemplo, si yo he visto violencia contra mí mismo, no sé si podríamos calificarlo de violencia cuando yo soy... A ver, ahí estamos en un primer punto que es interesante. Usted es que te digas que es relación. Pero la violencia que uno hace contra sí mismo no es violencia. Es decir, hubo una decisión autónoma. Si yo lo decido y no hay ideonomía, yo soy absolutamente autónomo y yo hago... ¿Y no hay violencia? A ver. Cuando se ejerce un acto de fuerza en contra de la integridad física de uno mismo, hay violencia. O sea, yo de repente con un machete me corno. Aquí cuento a todos ustedes. ¿Eso es un acto de violencia o no? Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que dos cosas. Primero, de todo lo que se está notando en el pizarrón, responde como a una cierta concepción de la violencia en nuestra sociedad. Que atenta contra ciertos valores que no deberían ser rotos. Pero el uso de una fuerza que altera a una cosa, pues ya de por sí es violencia. Existe violencia en los actos de la naturaleza, en la explosión de un volcán, etc. Es un acto violento que hay destrucción, que no esté atentando contra personas específicamente, o contra valores, digamos, de nuestra sociedad. Pues eso es otra cosa. La violencia que uno ejerce contra uno mismo, pues también es violencia, porque aunque uno tome la decisión de hacerlo, está atentando contra el funcionamiento de nuestro cuerpo. Entonces, sí hay violencia en ese acto. Que no sea una violencia que esté perjudicando a las instituciones sociales, eso es. A ver, entonces, ¿en dónde estás diciendo? Y yo creo que tienes toda la razón. Podemos decir que la violencia puede generarse de esta manera. Hay una violencia natural y una violencia estrictamente humana. ¿Sí? Esta violencia natural, que la podríamos hacer violencia, de como es un término, digamos, muy amplio, muy largo, muy intenso, sí. A nosotros nos parece violencia el huracán que acaba de inundar Houston, ¿no? Nos parece violencia si se cae ese árbol encima de ese otro árbol, que en realidad nos está hallando más que otra parte de la misma naturaleza. Y en efecto, creo que podríamos decirlo. Sin embargo, eso nos permite acotar que en realidad nosotros vamos a referirnos únicamente a la violencia humana. Porque también los animales ejercen violencia entre sí. Es decir, esta parte de violencia natural habría una violencia que tiene que ver, digamos, no sé, con las... no sé cómo llamarla, con los elementos, con las fuerzas naturales. Y habría otra, que es la violencia animal, que está emparentada, sin duda, con la violencia humana. Pero que no es, en este sentido, objeto de lo que vamos a estar hablando. En efecto, hay violencia animal clara. Y de esa violencia animal... Allá hay una... Y de esa violencia animal es simplemente un animal atacando a otro por cualquier tipo de razón, para robarle alimento, para robarle a la pareja, para cualquier tipo, digamos, de relación puramente animal. Esa sí la vamos a ver un poco como espejo de la humanidad, pero no es realmente el motivo del curso. O sea, nosotros vamos a referirnos, sobre todo específicamente, a la violencia humana. Incluso si esa violencia humana va dirigida contra la naturaleza o contra los animales. Eso sí. Es decir, pero tiene que partir del ser humano. Si es un animal el que ataca a un humano, no es parte de la violencia que nos interesa en este sentido. O sea, sí es un acto de violencia que podemos tocar dentro de este ámbito que estamos usando. Entonces, una vez aclarado esto, vamos a decir que ya no vamos a decir violencia humana cada vez que estemos refiriéndonos en el curso a violencia, pero este presupuesto ya debe de quedarles claro que la violencia tiene que tener su origen si no su consecuencia porque en efecto la consecuencia puede ser en la naturaleza, en bienes materiales o en animales pero el origen tiene que ser humano. ¿Ok? Entonces, en esta parte quedamos ya claramente que la violencia que nos interesa aquí la que vamos a estudiar aquí tiene que ver con esa violencia de origen humano. Ahora, volvamos a la pregunta que estábamos haciendo. ¿La violencia de un humano contra sí mismo es violencia? Creo que no, porque tiene que haber un acto contra la voluntad, ¿no? ¿Un acto? contra la voluntad, por eso de destrucción o de la siempre o principalmente contra la voluntad y si es elegido. O sea, si yo aquí les hago un machete mejor con la mano, este, no es un acto de violencia porque lo hago voluntariamente. Sí, sí, sí. Pero estos actos porcentajes de violencia en otro lado que nos queremos llamar violencia vienen como de toda una estructura cultural que tiene ciertas intenciones que seguramente hay como violencia que a los cuales llegan como a alguien mismo, ¿no? o sea, como a todos a todos los partidos me entiendo que la gente es un problema mismo que están perseguidos como violencia pero no puede ser como violencia, ¿no? Como cuando yo me siento mal y si voy y me acuesto alguna vez hay una parte difícil, hay una puta, ¿no? pero hay una violencia inalte hacia mí que no eres ahí, que está ahí por estructuras que no hay. O sea, por ejemplo, en lugar de portarme una mano, hacerte agujeritos en las orejas para ponerte que eso es un acto de violencia contra otro animal. ¿Tú dirías que no? ¿Tú dirías que no? Porque también, o sea, es que justo se ha dado lo que estaba pensando en la intencionalidad, ¿no? Porque básicamente desde que se nos llama el poder de ser humano estamos cargando como una intencionalidad con un propósito de alguna manera, ¿no? Pero también tampoco es la intención que siempre como hacer lo que hace el año, ¿no? Sino hay mucha violencia que está porque hay muchísimo amor, ¿no? en parte de sus padres o en parte de sus padres o en parte de su gente que es muy importante para nosotros que no tienen intención de hacernos daño, pero sí, o sea, ¿alguien más? Distinto a ti que ahora. Depende mucho del concepto social. Por ejemplo, lo de los aretes no es atentado contra uno mismo en tanto que ya está establecido dentro de la sociedad que va a ser algo normal. En cambio, por ejemplo... Alguien que hace que es cotra, que se corta constantemente cuando estudiamos este caso y ese sí es violencia o no, tampoco. Sí, frente a otros podría ser violencia muy claramente porque no hay lo normal en la sociedad que veamos esto en el momento. En cambio, si es uno solo que está encerrado en el cuarto, sigue siendo un acto de violencia porque las facultades de ensalos pueden no ser las óptimas para que ustedes se den. ¿Tiene que ver con la normalidad social o con la normalidad psicológica? Yo creo que depende mucho de los constructos sociales de la normalidad psicológica. Es que la violencia también se tiene que ver como algo cultural y acuesto y con este sí y con el mismo la violencia que tenemos hoy en día relacionando con los suicidios en Juárez, en los suicidios, a un ritual prehispánico en donde se le sacaban el corazón. A ver, los prehispánicos que le sacaban el corazón o los romanos que crucificaban a alguien ¿no era violencia porque les parecía normal en su época? ¿Pero no era violencia? ¿Era violencia ahí y la violencia si lo hacemos ahora? ¿La violencia así en términos de caras está ligada a lo cultural? ¿Les parece que está directamente vinculada con lo cultural la violencia? Yo por ejemplo he estado con los comentarios que dicen me parece que algo es violento cuando se encuentra con otro aspecto que es diferente. Yo creo que la violencia dentro de un marco social mientras se encuentre con algo distinto se da cuenta probablemente que puede haber la violencia. El hecho de encontrarse dos partes diferentes puede ser cierto tipo de violencia porque en ese sentido pensar, no sé yo que estudié educación pero la educación suele ser violenta y no por ello esto está con un peor artigo sino supone una intencionalidad de formar o hacer un cambio en la que estamos hablando de un tema interesante la violencia puede ser buena la violencia cuando implica la violencia no depende de la relación más bien cuando alguien impone otra cosa es un acto de poder que puede implicar la violencia entonces poder y violencia no es lo mismo pero el poder puede ser implicado con la violencia entonces por una parte ahora estamos partiendo de un concepto de violencia que parece que como estructura del orden o de la integridad de algo entonces cualquier acto que vaya con una integridad individual o algo así a pesar de que sea un acto autónomo va a ser violencia a pesar de que no haya impuesto cuando hay impuesto estamos en la violencia pero estamos ante la violencia y el poder un acto de poder hasta aquí ya tenemos otra vez un segundo término que yo creo que es imprescindible para estudiar también tenemos fuerza pero necesitamos poder también que no son exactamente equivalentes yo considero que la violencia es un acto de transgresión a nuestra naturaleza a lo que somos yo considero que el poner una gente en todo eso eso sí está generando cierta violencia ¿no? a un derecha no sé yo creo que bueno siento que la violencia es definitiva entonces por tanto creo que es parte de del ser humano porque no sé lo vinculo con cómo las personas como los no sé los caballecos las que dejaron así se volvieron salvajes para sobrevivir o sea cómo esa violencia no se volvieron salvajes bueno era salvaje pero o sea pero cómo esa inteligencia los llevó a ser violentos contra los animales para sobrevivir ¿no? entonces yo creo que es infinito de cierta manera bueno esto nos plantea exactamente el siguiente fíjense que estamos tomando cierta cantidad de puntos de debate que van a ser importantes para ello vamos apuntándolos algunos este uno un tema de debate para más adelante vamos a un tema que vamos a tratar de manera inmediata que es si la violencia necesariamente es mala o negativa para no usar el concepto o si puede ser buena o positiva en algún sentido este es un tema el otro que vamos a tener es si la violencia es o no con natural al ser humano y termina vamos allá voy a comentar que lo que decían finalmente la violencia es una ruptura es una ruptura de un sistema de armonía o supuestamente equilibrio que puede tener por ejemplo desde la persona como tal puede crecer violencia por uno a través de un acto o un ritual como la circuncisión eso es una violencia porque está tendiendo contra la armonía del cuerpo más o menos de un recién nacido y el judaísmo lo considera algo sagrado entonces ahí estamos ejerciendo una violencia estamos haciendo una ruptura contra la armonía del cuerpo independientemente de que sea buena o mala entonces ahí yo veo que se está ejerciendo poder y ese poder es el de por ejemplo el del rabino o el de la comunidad que establece que tiene que hacerse porque hace la tradición pero ahí está creando una ruptura con la armonía del cuerpo humano que supuestamente creó Dios creo que sí todo lo que dicen está muy chido muy padre me gusta que sepan que la que está la violencia y creo que generalizando muy mucho para mí la violencia es un cambio existe un cambio o sea si es una ruptura que le puede un nombre feo que esa ruptura que sea cambio que sea diferencia que sea transgresión pero para mí lo fundamental sería que la violencia es tan capaz porque es una fuerza de generar estos conceptos que ya dijeron que son todos muy buenos en nuestra sociedad algunos como la libertad dignidad integridad igualdad en función de la violencia claro que puede existir la violencia la libertad no puede existir la libertad con la violencia imagínense la libertad en función de la violencia puede existir que todos somos libres a partir de si soy violento si yo soy violento yo soy libre y estoy sin los indigrados si yo soy si yo soy violento yo soy digno si yo soy violento yo soy integral en algunas sociedades claro no estoy hablando de nuestro caso pero a lo mejor y si quien sabe pero es justo eso que la violencia puede generar una fuerza tal y una cohesión tal en esos valores que los puede determinar ok luego acá bueno es que hace un momento me quisiera esquematizar un poco pues como autorizando la institución en los términos temporales siglo XX siglo XXI no puedo no pensar la violencia como un castigo como una experiencia digo porque pues puede ser tan amplia la institución pero pensando en el siglo XX yo entiendo yo entiendo la violencia como necesariamente como un castigo o una experiencia o incluso si no sé me pongo más cristilloso el capítulo 1 de los condenados de la tierra está tratando de explicar la violencia que ejerce su sujeto colonizado a quien lo coloniza o sea como una violencia a fin de cuentas liberadora de una experiencia violenta que ha tenido el colonizado y que la única forma de liberarse es por medio de ejercer la violencia o sea es que me parece que habría que estudiar no se podría estudiar o se estudia en casos particulares ahorita vamos vamos a tratar de luego ir así a costar y analizando ¿quién más será acá? yo leí un poco de Nietzsche de algunas obras y él habla sobre la voluntad de poder la voluntad de poder es lo más natural que existe en cualquier ser vivo entonces yo estoy de acuerdo con mis compañeros en que la violencia no solamente sirve para realidad es un cambio es una transformación necesaria porque la violencia es transformación es una transformación es una transformación ahorita les voy dando la palabra nada más si veamos esta parte la que he subrayado aquí con en cualquiera de las modalidades que ustedes están hablando y de las que estamos viviendo y que vamos a ir a tratar de evitar la violencia siempre es una acción o sea necesariamente se hace una acción que genera un efecto esto ya no nos está diciendo si es de uno contra mucho de muchos contra uno de muchos contra muchos o incluso de uno contra uno mismo o sea lo que se necesita es que haya una acción esa acción tiene un efecto claro tenemos que ver quién es capaz de hacer esta acción y cuál es el efecto que se provoca con esa acción digamos para tener un marco ahora un poco ya más acotado necesitamos verlo así qué tipo de acción y quién puede llevarla a cabo y cuál es el efecto de esa acción entonces ahora si les doy la palabra como me habían dado era un allá exactamente no sé mi información en la carrera de filosofía pero digamos Aristóteles dice que tenemos deseos y de alguna manera se dividen en dos están los deseos que podríamos llamar naturales que efectivamente una cosa es el odio pero el odio puede ser un coraje para hacer algo que nos dé valor ante alguna circunstancia o el odio que puede ser efectivamente por rincón que sería violencia entonces al final la violencia no es algo natural y es algo malo así de drástico porque al final no somos capaces de dominarnos a nosotros mismos no tenemos autocrítica ni autografía y entonces estaremos actuando no en consecuencia está bien allá está bien como le diríamos estamos viendo puntos de vista filosóficos políticos veremos también psicológicos psicoanalíticos que nos llevan hacia este lado creo que bueno yo estoy hablando con el campo que es un movimiento del orden pero creo que algo que es importante para que la violencia tiene nada de resistencia por igual no todas las razones incluso son para el movimiento que nos conviene todo pero siempre la resistencia está en zona de la violencia ok estás tú enfocándolo no en el lado de quien ejerce la acción sino de sobre quién es ejercida esa acción para que sea violencia porque si no es una acción que puede un acto por la gente o sea para contar un término pero eso no estoy de acuerdo que lo introduces es un término interesante porque es el sujeto de la violencia tú no estás diciendo tanto que importa el sujeto que genera la violencia sino el sujeto sobre qué es ejercida si el sujeto sobre el que es ejercida la violencia acepta la violencia deja de ser violencia pues sí porque entonces acepta o sea es decir la mujer en África acepta la mutilación que acepta la mutilación porque ella la acepta culturalmente la mutilación del clítoris eso no es un acto de violencia porque ella lo acepta pues es que bueno se me está que no lo digamos que la realidad depende y si ella lo está acertando para ella no hay dolor si tal es un sacrificio decíamos desalificado era un honor pero eso le quita el carácter de violento a lo que está pasando tal vez ahí la violencia está en el cuerpo igual cómo se resiste ok o física pero cómo se va a resistir a eso no va a haber dolor bueno vamos a mirar a ver por fin a lo que tú bien vamos para que engloba lo que se yo creo que la violencia es violencia independientemente de si es aceptado la violencia que existe en la violencia es violencia independientemente de si es aceptado o no esto lo diferencia así evidentemente y serían los dos conceptos que tendríamos que ver más allá de bueno o mal serían aceptado o no aceptado es decir rechazado y eso es lo que seguramente vamos a encontrar en algunos efectos que veremos en el curso por ejemplo la violencia contra la violencia al ser aceptado es más difícil identificar más difícil pero en el malo existe entonces independiente de si es aceptado yo y ahora yo quiero continuar con la misma idea precisamente hay una violencia que va a ser individual y hay una violencia que va a ser social la violencia social implicaría la resistencia en el sentido de que puede ser que tú quieras resistir un ordenamiento político por ejemplo de algún dictador que tú no lo aceptas porque va a ser individual entonces hacemos la gestión social y individual ahora hacia un efecto me parece más bien que la violencia no es que sea como anclada a las autoridades humanas yo no creo que haya una sensación humana más bien ha sido un medio que ha sido utilizado constantemente para lograr distintos fines y ha modificado evidentemente a través de la historia o sea no se carampó haciendo el mal porque es imprimos todo el efecto mal ¿no? así que ahora vamos un poco más con lo que estás diciendo en efecto la violencia siempre es una acción que genera un efecto esto digamos nos queda simplemente claro una acción cometida por un sujeto necesariamente porque estamos hablando de violencia humana es una acción hecha por un sujeto que genera un efecto un efecto que puede ser en otro ser humano en un bien material o en un animal obviamente tenemos que pensar desde luego que esas acciones tienen ciertas causas causas que todavía no vamos a ver pero que pueden ser psicológicas económicas políticas sociales etcétera etcétera y siempre esa acción pretende conseguir algún tipo de fin u objetivo tiene una meta normalmente de esa violencia entonces estamos por lo menos ya quedándonos más claro cuál es el arco en el que se lleva a cabo todavía sin definirla por completo tú sí yo quería responder con respecto a lo de la resistencia que muchas veces digamos de pronto cuando la compañera expuso su idea se pensó que ya se estaba repitiendo eso es lo que ahora mismo creo que yo era así pero no me parece que sí es necesaria la resistencia para que haya violencia porque la resistencia no solamente es del cuerpo sobre cuál se debe usar la violencia la resistencia no es solamente de la víctima que abiertamente dice no quiero que me violente sino es de la resistencia es del mismo sistema dentro del cual se ejerce la violencia o sea pero si yo a ver para ustedes en este punto que están de acuerdo o sea yo llego aquí saco una pistola y te mando ¿cuál resistencia? no está en otro porque ni cuenta ¿cuál es la resistencia? recibiendo la violencia no exclusivamente justamente ese es el caso pero si debe haber algún tipo de resistencia sea sujeto carne sistema moral que es pero tanto a víctima como a víctima pero hay algo que en el fondo sí hace posible que la violencia sí sea una transgresión que la hace violencia ¿la acción puede recaer sobre el sujeto mismo? eso lo antes de que llegar es uno de los temas sobre si la violencia podría ser autobiolencia pero opina al respecto si quieres considero que hay que delimitar muy bien la idea de violencia pero si es un acto si es un acto si es un acto la idea de violencia incluye necesariamente la idea de producir dolor entonces sí me pudiera autobiolentar a mí mismo o sea autobiolentarme a mí mismo sí incluye la idea de dolor en esta idea de que hay una acción y un efecto hay un sujeto que ejerce la acción y en la violencia humana específicamente pues hay un sujeto que recibe ese efecto sea humano sea un animal sea la naturaleza al final o sea se persigue un objetivo etcétera pero lo resultante de ese proceso es que se establece una relación de poder esto que decían de que si es violencia aunque lo acepte aunque el sujeto que recibe la violencia lo acepte pues es que ya está establecida la relación de poder por eso lo acepto ok yo estoy más de acuerdo digamos con lo que estás diciendo que con la idea de que si se acepta la violencia ya deja de ser violencia bueno retomando a Slavo Frigge me parece muy acertada su ¿cómo se quería decir? su tripartición de violencia porque él bueno menciona la violencia directa desde la que bueno la mayoría de los compañeros están hablando en la que entra por ejemplo si se ejerce bueno el sujeto se ejerce violencia de sí mismo entra como violencia directa si es un homicidio también entra como violencia directa la parte de la violencia simbólica también me parece fundamental y creo que hay que ver como esta esfera que es como quizá un poco más complicada en la que están inmersas las relaciones de poder en el que es la violencia estructural se puede decir que es como una violencia que estructura y como usted lo menciona que es una causa y un efecto y vuelve a causar más espacios de violencia a mi parecer creo que sería como de las mejores formas que han como limitado o delimitado esta parte ok abré un poco a la idea de resistencia con esto de la violencia pareciera que estamos siempre pendientes a definir las cuestiones y los conceptos a partir de un sujeto activo y de siempre la acción en psicoanálisis pasa a la inversa a veces la falta lo real en psicoanálisis que nunca se puede llegar a él sino solo a bordearlo y a través de las ausencias y de los contraconceptos por así decirlo es que de alguna manera se puede empezar a delimitar eso que es imbordeable quizá un poco de la violencia podría ir por la resistencia porque concuerdo en parte de que a pesar de que yo no pongo resistencia pero hay un sistema conceptual y referencial en el que estamos lo está delimitando como bueno como malo es decir estamos ya asumiendo un juicio de valor en el cual estaría como tácito sin ver como más allá muy bien tú eres lacanía ¿no? tengo algo de la caña y yo de ustedes dos bueno quiero visitar un poco a Nietzsche Nietzsche dice que siempre hay poder todo el tiempo es poder entonces hay una estructura por ejemplo nosotros estamos sometidos a usted a su criterio estamos sometidos a la educación es que va a dar entonces y debe haber una estructura más fuerte el retorno o algo así nosotros tenemos un tipo de poder como un compañero por ejemplo si usted tiene una mascota la mascota tiene que acoplarse a ciertas normas para adquirir comida y nosotros tenemos que aceptar ciertas formas para comprar la comida del gato esa es una estructura de poder por supuesto que esta es una estructura de poder y esta y esta no hay un lejos con Foucault o sea digo si las universidades como decía Foucault se parecen tanto físicamente a las cárceles que los manicomios es porque todas ellas se llevan a cabo relaciones de poder pero bueno luego vamos a seguir bueno nada más para terminar en esa estructura hay dos cosas diferentes cruzar la línea no es lo mismo que violarla cuando cruzas la línea estás haciendo algo diferente ¿quién marca la línea? el poder que está de mi parte el poder que está arriba de mí usted usted va a marcar la línea yo puedo pasarla pero no puedo violarla si la paso eso puede ser que sea bueno pero si la violo ahí ya cambia ¿qué a ver? yo creo para comentar lo que es la resistencia me parece que la violencia no se define en función del sujeto que la recibe es decir no importa si pone resistencia no importa si la acepto no la violencia se define en función de la acción esa es la pregunta que tenemos que hacer ¿qué tipo de acción se está poniendo para poder criticarla como violencia y en función de eso creo que la respuesta es lo que se hace ahí será violenta aquella acción que rompa que transgreda que fisure que viola ahora la resistencia solamente puede aparecer cuando se establece una relación social que es hay ejercicio del poder si yo estoy ejerciendo violencia contra mí mismo la resistencia no es parte de la definición esencial estoy hablando de definición básica de violencia la resistencia es más bien cuando se establece una relación del poder la resistencia va a ser importante en todo lo que vamos a ver aquí pero no es un elemento que concuerdo con ustedes es un elemento definitorio clave para saber qué es violencia por supuesto que luego vamos a estudiar las reacciones a la violencia que a veces son igualmente violentas y a veces no son violentas pero son métodos de resistencia a lo violento pero creo que esa no define esto en lo que estamos para tratar digamos vamos a hacer un poco fenomenológico primero antes de que les diga cuál es la definición de violencia de la Organización Mundial de la Salud y entonces antes que eso díganme no tipo porque ahorita vamos a avanzar para llegar díganme ejemplos ejemplos de violencia para tratar de crear un mapa con todos ustedes de qué ejemplos concretos de violencia ustedes creen que existen para tratar de hacer una especie de inventario de violencia antes de definir la tipología de cada uno yo justamente llamé de ella al CICE y habla hace una ley que me parece como muy clara y muy amigo al mismo tiempo porque cuenta de un señor que todos los días sale con una carretilla y los policías lo empiezan a sentir sospechoso porque creen que se está robando algo entonces como que van revisan la carretilla por ejemplo ven todo y lo dejan pasar hasta que en algún momento se dan cuenta que lo que está robando son las carretillas ¿no? Sí, ese es uno de los típicos chistes que hay y que nos nubla tanto todo lo que ocurre alrededor que no nos damos cuenta de que es un acto tan simple como ese como eso que está ocurriendo y ni siquiera podemos a ver bueno antes de ahorita no vayamos a las definiciones vamos a esto que les digo como ejercicio díganme ejemplos de violencia que serían vamos a ir a un trato y que sean distintos los que vayan diciendo creo que habría tres categorías no, no, no no, no siento que hay tres categorías vamos a los ejemplos de mujeres cuando uno cuando un esposo no le deja a la esposa y a trabajar está haciendo violencia cuando en el tráfico alguien vienta la mano porque es la acción directamente se repita y también me la pude haber ganado pero yo le decía pasa toda la vida diciéndole el esposo que es un racazado cuando a una mujer la matan con 70 chuchilladas la suegra permite que se le pegue a la mano porque es una insuficiente mujer para él por lo tanto no le permite que yo haga si le dice pero es un racismo por eso es una la gente si ya va gracias ¿Qué lengua de Estados Unidos? La imposición de los padres tiene uno que poner y tiene uno que hacer con la actualización con las personas pero es a mí el acoso y yo una vez cuando alguien no se le permite entrar a algún lugar por su color de piel ¿Qué cosa? La violencia en las artes marciales Juegos y deportes violentos ¿El sarcasmo? Incluso en el arte por ejemplo en el accionismo vienes en el que hacían sacrificios de animales y se automutilaban Les pido de mujeres que salen embarazadas o que no las contraten Los bebés Los bebés Los bebés La violencia Más que la terapia sí lo que se impone es un cierto trabajo por declarar ¿La corrupción que afecta a los programas de desarrollo social como el que metió medicinas ¿Cuántas veces murió por ese trabajo? La violencia por un desacervado Los sueldos bajos ¿Para la violencia los movimientos de liberación o de marxificación de movimientos políticos? ¿La diabetes por ejemplo podría ser la diabetes ¿La diabetes? Sí cuando es muy bien hay un tipo de diabetes en donde no se crea esta enzima que se llama insulina para utilizar la glucosa entonces el cuerpo sigue creando las enzimas pero no, perdón sigue creando las enzimas pero el cuerpo no las reserva como tal entonces las mata Pero ellos estamos en todo caso en la violencia natural la violencia que ocurre también por las enfermedades por los virus por la urea no entra que ni están necesitamos claramente de su hijo Pero si saciéramos que no hay papás que no se cuidan entonces sería ese tipo de violencia contra sí mismo de aceptar su enfermedad no si eres un arte no ir al médico puede ser una forma de violencia contra ti mismo negligencia la tortura la tortura puede ser una la violación la mentira la mentira la calumnia la calumnia la calumnia ¿El juez tiene estado? ¿Livación de la libertad? ¿Livación de la libertad de Estado? ¿El suicidio? ¿Hay una violencia? Bueno, hasta aquí. La somatización, la violencia psíquica, la incongruencia también del ser cuando a lo mejor hay ciertas cosas y se atentan contra el cuerpo, etc. Puede ser, digamos, viendo hacia ese lado más sutil. Pero bueno, parémonos aquí, simplemente para que vean más o menos lo que ustedes han dicho por aquí. Pero para tratar de enfocarlo. Vean que todas estas, efectivamente, tenemos un sujeto que lleva a cabo una acción. O sea, la imposición del orden es alguien con el orden. El derecho de piso a alguien cobra el impuesto del narco a una empresa, a un individuo, a un labrador. En la privación de la libertad, alguien priva de la libertad. Los juegos y deportes, uno de los jugadores, o ambos, empezando con uno, hace un acto contra el otro. En la violencia verbal, tal, tal, tal. Y cada uno de estos se replica. Ahora, ¿qué tipo de acción es la que lleva a cabo el sujeto en todos estos casos? ¿Qué caracteriza y qué hace que todos estos, este tipo de acción, tengan algo en común? ¿Qué es lo que tienen en común todas estas acciones? Un poco la fuerza y el poder, ¿no? Porque de alguna manera, o sea, pienso simplemente en el juego. O sea, la fuerza que debe tener el jugador para quitarle el mano a uno a otro y poder anotar. Pero ahí tú también estás diciendo, ¿qué es lo que une a todo esto? El poder, por ejemplo, diría la voluntad de la persona que crece la acción. Exactamente. Tiene que ver, entonces, con... Con la intencionalidad de esa acción. Es decir, para contarla, la violencia que a nosotros nos interesa, esa violencia a la que estamos refiriendo, es la violencia en donde esta acción... Para definirla, vamos a... Vamos a quitar esto, por lo tanto, para seguir simplemente con este esquema que es más... Esta acción... ¿Es intencional o deliberada? No nos interesa, o digamos, o nos interesa poco, si nos interesa, o nos interesa poco, la violencia no intencional y no deliberada, que también, por supuesto, no deja de ser un tipo de violencia. Es decir, yo estoy hablando aquí así, de repente hago así, le tiro los lentes a su compañera y le lastima el ojo. Por supuesto que es un tipo de violencia no intencional. O, digamos, todas las conductas caracterizadas en el derecho penal como pre-intencionales, conductas culposas y no dolosas, usando un lenguaje jurídico y no filosófico, psicológico o político. Claro, todas esas también son formas de violencia posibles. Aunque las que nos interesan a nosotros particularmente para este curso, para irlo tratando, son violencias en donde esta acción es intencional o deliberada. Bajo esa lógica, entonces, no sé si convendría mejor preguntar, ¿qué no es violento? ¿O en dónde no está la violencia? Es una buena pregunta. ¿Dónde no hay violencia? ¿En dónde? ¿En qué actos de conductas humanas no hay violencia? ¿Cuál es la respuesta más clara? No, no, no es que no haya poder. ¿En dónde no hay violencia? ¿En qué actos de conductas humanas no hay violencia? En la cooperación. En la cooperación no hay violencia. Y en el altruismo tampoco. Entonces, ¿dónde no hay violencia? No hay violencia cuando dos seres o dos comunidades cooperan entre sí. Y no hay violencia cuando alguien hace algo por el bien de otro sin esperar nada a cabo. O sea, la cooperación y el altruismo, eso es interesante, qué bueno que lo preguntaste, no vamos a llegar todavía para allá, pero sí es importante, sí lo vamos a ver en el curso. Entonces, la cooperación y el altruismo son dos formas claras, esenciales e igualmente humanas de conductas no violentes. ¿Cuál es el fin de la cooperación? El fin de la cooperación es que dos individuos o dos comunidades realizan una acción que las beneficia a amas. ¿Conquistando? No, no estamos diciendo la cooperación, digamos, de los aliados para conquistar a otro. En este caso no. Estamos diciendo cuando simplemente hay estas dos comunidades o estos dos individuos y los dos deciden hacer algo en conjunto, que los beneficie a ambos. En este caso, no hay violencia de uno contra el otro, de uno y otro, solo estamos hablando de esa relación entre esos dos individuos o comunidades. Ambos persiguen su propio bien, pero al cooperar con el otro provocan su propio bien y el del otro. El altruismo es distinta. Es una en la cual hay dos individuos o dos comunidades, un individuo y una comunidad, o una comunidad y un individuo, no importa, hay todas estas variantes en las cuales uno de ellos, uno de esos actores, hace algo en beneficio del otro sin esperar nada realmente. Claro, ponemos que irnos a cierta parte, digamos, psicológica, que diría que no hay ninguna acción puramente atruista, porque si persigues algo, sentirte bien, pero aún así, digamos, no desechemos la parte más psicoanalítica de este asunto, de decir que lo hago porque yo me siento bien, que esa es mi retribución. Sí, es cierta. Pero, digamos, en términos reales y concretos, yo hago algo por el otro sin esperar, eso sí que el otro me dé algo a mí. Yo me puedo sentir bien por hacerlo, pero yo no estoy esperando que el otro me dé algo a cambio. Entonces, lo contrario de la violencia, de las conductas violentas, por lo tanto, de las conductas esencialmente egoístas, marcadas por la violencia, son las conductas de cooperación y de altruismo. Ambas son conductas que en efecto llevan a cabo los seres humanos, aunque no lo creamos. Hay miles de ejemplos reales de cooperación y de altruismo en nuestras sociedades. Y también nos vamos a ver, justamente nos vamos a ver como contrapunto a la violencia, al egoísmo. Digo, ya hablaremos en la siguiente sesión justamente de ese egoísmo, de si en efecto somos seres esencialmente egoístas, si como dice Richard Dawkins, nuestros jóvenes genes son esencialmente egoístas. Y si es cierto, tenemos esta idea de que mientras que el egoísmo se transmite de generación en generación de forma natural, el altruismo y la cooperación no. Pero sea como sea, sea como fuere, la cooperación y el altruismo sí existen en las sociedades humanas, siempre han existido. Probablemente si no existieran no estaríamos aquí. Entonces, estas son, digamos, respondiendo a ti esas conductas que justo no son violentas. Claro, pueden ser violentas en la cooperación si no es como tú dices, dos poderes que se unen para machacar a otro. Bueno, pues sí, pero ahí ya no estamos hablando del beneficio de ese tercero, estamos solo hablando del delitos. Se pone en el punto. Y de aquí, de esta cooperación que la veremos con más carma en el altruismo, se derivan otra serie, digamos, de consecuencias humanas. Pero volvamos a nuestra parte sobre la violencia. ¿Esa intencionalidad siempre es de sometimiento? Y de sometimiento no es quizá la palabra. Es decir, bueno, la intención no es de someter al otro necesariamente. O sea, un ejemplo, digamos, de violencia. Este, mientras tú estás aquí, hay un ladrón robando tu casa. no te está tratando de someter a ti en ningún sentido. A mí no, pero los patrimonios. No, pero los patrimonios no se someten. Solo se someten a los seres humanos. No es de sometimiento. Por supuesto, tu intención es volverse a rijo con lo que tú tienes. Pero no es de sometimiento lo que no es directo hacia ti. O sea, la consecuencia va a ser para ti. Pero no se trata de una acción de someterte a ti para quitarte algo. ¿Y con qué intención se hace? ¿Cómo? O sea, ¿con qué intención el arte tienes que hacer para que el cuerpo? No, bueno, o sea, la intención es la intención de llevar a cabo ese acto. Es decir, el ladrón que está en tu casa en este momento tiene la intención de robarte. A eso nos estamos refiriendo. O tiene la intención de torturar, de violar, de atrasurar, o de calumniar, o de acosar laboralmente, o de discriminar, etc. O sea, esa intención de provocar eso tiene que estar en el sujeto. Puede no haberla por completo, digamos, es algo que estamos refiriendo, lo que en términos políticos se llaman acciones peri-heterinternacionales o culposas. En donde yo no quería hacer eso, pero por descuido, por imprevisión, por lo que fuera, lo hice. De todas maneras cometió un acto de violencia. Estas también existen. Las conductas que tienen exencionales y culposas que también pueden provocar actos de violencia. Entonces, volviendo a caso de las mujeres africanas, la mutilación no tiene la intención de las mujeres. La intención es... A ver, no, todavía no llegamos a cuál es el objetivo. La intención es... Yo, a la mujer, llego con un cuchillo y intencionalmente la mutilo. Ahora, todavía vamos a ver para qué. Pero la intención está en que claro que la quiero mutilar, no es porque casualmente pasaba por ahí y la mutilé, sino porque realmente hay la intención del sujeto de mutilar a esa persona. Y otra vez, ¿cuáles son las causas? Pues eso es lo que vamos a estar viendo. Causas que son de muchos tipos. Eso que ustedes llaman estructuras, digamos, en términos sociales o políticos, ¿no? O sea, ciertas estructuras o psicológicas, ciertas estructuras psicológicas, ciertas estructuras políticas, económicas y sociales provocan que el sujeto quiera llevar a cabo esa acción. El sujeto lleva a cabo esa acción de manera deliberada o cuasi deliberada y produce un efecto en alguien. No podemos decir en alguien porque ahora también y eso también es bastante novedoso, los animales por primera vez están siendo considerados también sujetos de violencia. Por lo tanto, entonces no se necesita que esto sea humano. Cuando destruimos la naturaleza, también es una forma de violencia, pero tampoco es particularmente la que nos interesa, a menos que esa deflucción de la naturaleza está buscando un efecto en cierta comunidad humana. Y por último, ¿por qué se lleva a cabo este objetivo? A veces el sujeto lo tiene claro y a veces no lo tiene tan claro porque es parte del sistema en el que está. Entonces, lo único que tiene claro el sujeto es que quiere llevar a cabo esta acción. Que quiere llevar a cabo esta acción para que genere un efecto. ¿Cuál es su objetivo? A veces lo conocen y a veces notan claramente. Es decir, en el ejemplo más claro que estamos viendo, el sujeto quiere matar al otro. Entonces, la acción es deliberar, saca la pistola y lo mata. El efecto es la muerte del otro sujeto. ¿Cuál es su objetivo? Tendríamos que ver la venganza, conseguir una herencia, conseguir un bien material, conseguir un bien simbólico. Pero digamos, estamos simplemente tratando de hacer este arco general de la violencia. A ver, ustedes dos y luego pasamos a la definición para que la critiquemos aquí a ver si encaja en eso. Sí, es que en ese mismo sentido lo del suicidio me seguiría haciendo otro rudo. Exacto. Vamos con el suicidio en este esquema que es interesante. A ver si es posible. Hay un sujeto que eres tú. Llevas a cabo una acción tomas veneno para la vida. Por decir algo simbólico. Que va a generar un efecto. El efecto es la destrucción del propio cuerpo con el fin de desaparecer. En el esquema sí es posible aunque el sujeto y la acción sobre que el sujeto recae sea el mismo. en este esquema puramente digamos casi estructuralista el sujeto o sea el efecto puede ser el mismo y sí sigue siendo un acto de violencia. Aquí no estamos diciendo que esté bien o mal ¿no? No estamos emitiendo un juicio moral sobre el suicidio. Simplemente estamos diciendo que el suicidio es un acto violento. a lo mejor está bien es decir esa es otra discusión. Yo creo sinceramente que en ciertos casos evidentemente el suicidio y la eutanasia son correctos. Se simbola porque no el público acaba. pero no deja de ser un acto de violencia. Pareciera que la idea que se está esbozando allí es el efecto pues es un dolor ¿no? una pérdida de algo un dolor. ¿Qué pasarías en un caso de unas relaciones sexuales algo sádicas ¿no? donde hay cierto grado de dolor. ¿Entraría en esa definición? Otra vez es un ejemplo parecido todavía en este esquema puramente estructural al del suicidio porque en efecto el sujeto digamos sadomasoquista ese por supuesto lleva acá una acción que en su pareja genera un efecto le da de latigazos los latigazos en efecto provocan escoriaciones en la piel sí claro que hay un efecto por supuesto que provocan ese efecto que son las escoriaciones y el dolor aunque el efecto en el caso este mezclado no es placer ¿para qué? bueno probablemente el fin es obtener placer más allá de las escoriaciones en la piel ¿es un acto violento? sí por supuesto que otra vez estamos en el caso de que es un acto violento ahora que esté bien o mal pues a lo mejor está bien porque es consentido ¿no? es decir no estamos todavía explicando ningún tipo de juicio moral para calificar si la violencia es positiva o negativa buena o mala rechazada o acertada simplemente estamos calificando que sí es una acción violenta solo porque produce dolor bueno porque el efecto que produce no solamente es de dolor sino el efecto tiene que ver con también la integridad ciertamente de tu cuerpo ok ¿cuál es el efecto? ¿es el resultado de los sentimientos porque si dos sentimientos o distinto es una acción en la que yo busco un efecto para un fin y no todas ni excepciones para si yo le digo mi jardín para que se dé a un y para ¿todo bien? claro porque todavía falta o sea estamos en esta parte sujeto a acción deliberada o por lo menos pretenintencional que se genera un efecto ¿cuáles son los efectos de una acción que podemos llamar violenta que por lo tanto puede ser calificada violenta se califica violenta por los efectos no se califica de violenta simplemente por la intención se califica de violenta también claramente por el efecto de esa acción ¿cuáles son los efectos posibles de esa acción para ser calificada de violenta? ¿el miedo? ¿el miedo? ¿el miedo? ¿el miedo? ¿el miedo? bueno eso es como si seguimos explicando el esquema pero más bien defectos claros de esa acción de violencia dolor, miedo, destrucción, muerte, lesiones pero pareciera que la idea de dolor incluye a todo eso no necesariamente tendríamos que irnos otra vez muy a cosas psicológicas para decidir si finalmente el miedo es psicológico pero no es tan claro ¿qué más? pues recorto, pero si ya es injusto de derecho por ejemplo, si se practican el pudding, pues se cortan yo creo que si les duele ya nos referimos a eso, es una forma de automutilación ¿qué es eso? ¿esa es una forma de violencia? ya está a ver, los efectos que hasta ahora tenemos inventariados son dolor, miedo, destrucción, muerte, lesiones y pérdidas pérdidas de muchos tipos pero los materiales, ¿qué más? ¿algo más o no hay más? humillación humillación podría ser también daño a la integridad, ¿no? como efecto daño a la integridad sí, pero ¿a qué te refieres con integridad? integridad física, integridad moral en este sentido la pondría probablemente en ambos incluso ¿y no estaría comprendida en las otras? las que ya tenemos bueno, podríamos decir que la verdad es que siempre discutimos sobre les digo la definición de la Organización Mundial de la Salud ya saben, es este organismo de Naciones Unidas que tiene en efecto definición un montón de cosas pero también claramente de la violencia la definición dice ese uso intencional creo que estamos ahí exactamente es el uso intencional de fuerza física o poder aquí estamos fuerza poder que puede ser física o simbólica ¿ok? una amenaza actual perdón una amenaza o un riesgo real vale, no es el uso intencional de fuerza física o poder simbólico una amenaza es decir hacia el futuro o un riesgo real presente y luego dice contra uno mismo contra otra persona o contra un grupo o comunidad cuyo resultado es la cercanía o el resultado de una lesión la muerte daño psicológico mal desarrollo o de o o una ausencia vamos de nuevo otra vez con la definición dice es el uso intencional de fuerza física o poder nosotros señalimos simbólico aquí hay un elemento interesante que es el efecto el efecto puede ser dice la definición y me parece que es correcta el efecto puede ser presente o futuro es decir la amenaza también es una forma de violencia por lo tanto estamos en tanto en el presente como en el futuro entonces puede ser o una amenaza o un daño presente luego dice contra uno mismo es decir la Organización Mundial de la Salud acepta que la violencia puede ser violencia contra uno mismo luego dice o contra otro individuo grupo o comunidad nosotros añadimos a esta definición también a los animales o sea en esta definición de la Organización Mundial de la Salud los animales todavía no estaban digamos considerados como sujetos posibles de esa violencia nosotros los estamos incorporando ya hablaremos en algún momento por lo menos anteriormente de los derechos de los animales pero bueno en cualquier caso ese efecto es contra una persona uno mismo un grupo o un animal que provoca provoca o la cercanía de o directamente una lesión la muerte daño psicológico eso es digamos lo que nos faltaba aquí un mal desarrollo del individuo o una carencia en el individuo que es lo que nosotros aquí llamamos el yo creo que para hacerlo más claro para quitar aquí la extinción nos queda mejor poner directamente daño y parece que más o menos nos estamos acercando a de qué vamos a hablar aquí que ahora viendo ya simplemente este esquema es una acción llevada a cabo por un sujeto bueno es una acción intencional o por lo menos frente a intencional esta acción es o de una fuerza física o una de fuerza simbólica que provoca en otro individuo o en uno mismo en un grupo o en un animal dolor miedo daño muerte lesiones pérdida digo finalmente vamos a terminar engolgando a lo mejor humillación miedo dolor en daño físico o psicológico para acotar aunque sabemos lo que daño o directamente la muerte también una pérdida y el daño psicológico también no tenemos inundación con eso lo apuntamos un poco más a una definición de trabajo no es que esta sea la definición perfecta pero al menos estamos tratando de encontrar una definición de trabajo en esta primera clase de a qué nos estamos refiriendo a la violencia y por supuesto lo que no dice la organización unidad de la salud porque no le interesa estar definiéndola por nosotros sí para estudiarla es que normalmente esa acción tiene una serie de causas y normalmente esa acción persigue un objetivo además del detecto directo que provoca pero entonces cuestiones como dormir mal desvelarse alimentarse mal fumar y cualquier adicción que hay en el mercado puede ser un acto de violencia contra uno mismo ¿fumar es un acto de violencia contra uno mismo? pues parece que sí ahora no estamos calificando otra vez aquí no hay calificación moral no estamos diciendo que sea buena o mala simplemente estamos diciendo que en efecto fumar o beber mucho es un acto de violencia contra uno mismo bueno o exacto no intentando dormir sabemos que la falta de sueño provoca la muerte entonces sí es un acto de violencia ahora no lo estamos calificando de bueno o malo porque no hemos llegado a ese punto digamos por lo pronto no nos está interesando estamos tratando de definir la conducta y los procedimientos que llevan a esa conducta pero no hay calificativo todavía moral alguno de si es buena o mala hasta aquí a ver a qué les parece voy a quedarme todos conformes así de bien este bueno después de la de lo que se ha discutido a mí me deja un poco muy insatisfecho muy insatisfecho tengo como referencia un texto de Benjamin que no había hecho el comentario porque no tengo preciso que es el de sobre la violencia pero no me acuerdo qué más tierra para una crítica de la violencia y tengo también como referente lo que es el texto de Kafka del proceso en donde lo que se está planteando es por ejemplo no es una acción ejercida por un sujeto como tal sino por un mecanismo que en este caso es la ley que aplica sobre un individuo y que Kafka lo está llevando un poco o lo está interpretando por medio de los mecanismos de control y que tiene que ver con una violencia que se ejerce me llamó mucho la atención ahorita en todo lo que son los tipos de violencia que se plantearon nadie habló o pocos hablaron de lo que es la modelación del cuerpo lo que podemos hacer para tener no aquello que contemplamos como formas de violencia sino incluso como adecuaciones a la belleza a los cánones de belleza actual que pueden ser los tatuajes la cirugía la discusión etcétera o sea la divinidad y que no lo contemplamos entonces por ejemplo tú comentas que ahorita no estamos otorgando lo que son calificativos morales pero a mí me parece que ya en esa propuesta de actos violentos hay un calificativo moral en donde solo estamos ubicando violencia como aquello que es contraproducente represivo o adverso a lo que es nosotros cuando en realidad la violencia no siempre es vamos a decir no siempre es contraria a lo que es el sujeto sino que a veces incluso en la cuestión del Estado cuando se plantea como mecanismo de control para que logre la libertad la igualdad garantías individuales etcétera también es un mecanismo de violencia digamos creo que tienes razón en un punto en que quizás este inventario no recoge muchas otras categorías de violencia que normalmente nosotros asumimos o podríamos asumir como positivas que van desde si poner de aretes es una forma de violencia positiva porque finalmente uno lo decide y uno quiere hacerse agujeritos en el óvulo de la oreja o en la nariz o en lo que quieran o la resistencia de una nación oprimida frente a los colonizadores que también asumimos en este relato es una forma de violencia positiva o inevitable pero que se vuelve positiva y heroica porque la causa es digamos peor pero creo que no implica que este esquema tenga un parámetro moral porque creo que aquí si no lo tenemos todavía por un lado lo que dice este de Benjamin tiene razón en un punto si acá está esto que podemos llamar en ese sentido estructura esa estructura que está en las causas de esa violencia pero las estructuras ni para Benjamin ni para Kafka son entes que existan si no es a través de sujetos humanos que lo llevan a la práctica es decir que esta parte sí se cumple siempre probablemente porque la estructura se los exige y es parte de esa causa que provoca la acción pero siempre hay un sujeto o sea si tú ves el proceso claro tú estás entendiendo que hay una superestructura que está obligando a esta sociedad policiaca a perseguir a este individuo que no ha hecho nada o por lo menos cree que no ha hecho nada pero la estructura está marcada por digamos la violencia está marcada por los individuos con los que se cruzan y que le van diciendo y gritando que es lo que va teniendo que hacer en ese camino es decir siempre hay un sujeto para la para la violencia que tiene que ver con otros en donde hay una estructura detrás pero siempre hay un sujeto que la lleva a la práctica incluso en el caso de la violencia contra uno mismo también la estructura es la causa pero yo soy el que la lleva a cabo contra mí mismo no es que la estructura exista fuera del individuo como tal si ese señor tienes toda la razón porque es más bien como el micropoder depositado en cada uno de los con los que te cruzas con las personas que te cruzas exacto yo también hablaría de ese causa hablaría un poco de justificación no sé cómo justificamos no tanto qué causa sino cómo justificamos ese acto más bien yo no creo que la justificación de la causa es lo mismo yo creo que están las causas y que en efecto podríamos decir que en todo este proceso luego hay justificaciones a esta violencia justificaciones a través de todo tipo justificaciones sobre todo ideológicas pero también pueden ser psicológicas pero eso es como sería aparte ya que se comete el acto intentas justificar distinto de cuál fue la causa que provocó que cometieras tú o alguien ese acto ¿alguien más? ¿en este punto? entonces tratemos de terminar la clase la primera estaba ganando al menos tratando de hacer ahora sí un inventario de los distintos tipos de violencia que si estamos en lo correcto todos deben de poder seguir este esquema yo tengo un pequeño comentario muy breve es algo un detalle aquí que empieza la definición contra uno mismo contra otra persona contra una comunidad o sea como que está 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 dando el tener que realmente se empieza con uno mismo después quizás se pasa por persona y se va pasando a un colectivo bueno pero no está haciendo la definición ni nosotros estamos intentando hacerlo general ni de causa-efecto de primero contra mí luego contra otro luego contra un grupo luego contra otro no realmente son sujetos que reciben la violencia que pueden ser yo mismo otros varios otros o un animal un feto bueno para ahí otra vez digamos no vamos a entrar aquí porque no vale la pena en la discusión de si es humano o no pero si no es humano es animal entonces ¿cuál sería la diferencia entre causa y motivo? ¿o no hay diferencia? bueno no digamos causa tenemos que entenderlo en un sentido mucho más filosófico en ese sentido son causas que tienen que ver con estructuras psicológicas sociales políticas económicas que provocan que ese sujeto quiera cometer ese acto de violencia creo que es mejor causa simplemente que motivo en esta explicación pero bueno tampoco me parece que sea tan importante la descripción podría decir bueno ahora vamos a los tipos de violencia de igualdad ¿qué hay más o menos un inventario? ¿qué hay un esquema general de lo que es violencia que acá apartamos o que no lo es? ahora ¿qué tipos de violencia o así tipos les parece que existen? física física psicólica psicológica primero hacemos una primera categorización en a partir de cuando dividimos la violencia entre física y psicológica la distinción es a partir de el tipo de acción pero no más si el cuerpo hacia el cuerpo ¿es referente al sujeto o al tipo de acción? referente al medio es decir al medio con el que se lleva a cabo esta violencia puede ser a través de medios físicos o a través de medios que llamamos psicológicos los medios psicológicos también no son necesariamente internos quiero decir medios psicológicos son los que se convierten en la violencia verbal pero simplemente son los dos medios a través de los cuales un sujeto puede ejercer ese poder o esa fuerza ¿qué más? pues tenemos física y psicológica ¿estáis de acuerdo? individual y social ¿ok? ¿ok? y aquí vamos a tener que poner la tercera categoría que estábamos poniendo allá la violencia hacia uno mismo ¿qué más? ¿qué más categorías nos parecen posibles? ¿la verbal y también psicológica? no digamos yo creo que aquí también podemos añadir de manera más explícita como una forma de violencia la violencia verbal lo mismo que la violencia en polio ¿qué más? ahora ¿por qué tipo de violencia de quién es el sujeto puede ser? ¿violencia estatal? ¿violencia familiar o sea de quién ejerce la violencia ¿cuál es el sujeto que la ejerce? ¿el estado? ¿alguien al interior de una familia? ¿qué más? laboral ¿eh? laboral ¿el patrón? laboral ¿el jefe frente a otro empleado o empleados entre sí? ¿el escolar en el bullying? ciertamente violencia escolar vamos a llamarla para no decir bullying violencia de género es decir cuando primordialmente la violencia se ejerce hacia alguien de un sexo o preferencia general sexual o restita ¿también la violencia sexual? claro ahí es no tanto sobre quién se ejerce sino del tipo de violencia cuando la violencia directamente afecta la parte sexual del individuo sí también la iatrogenia también podría ser un tipo de violencia quien la ejerce el médico es decir para que les quede claro estamos viendo los medios el tipo o el número de individuo que ejerce la violencia o sobre la que se ejerce las formas de expresión de esa violencia quien ejerce esa violencia sobre el otro aquí estamos en sexuales sobre qué tipo de efecto tiene esa violencia pero en estas o sea la 8, 9, 10, 11, 12 probablemente también la 13 y la 14 tienen que ver en donde hay relaciones de poder desiguales y entonces el que tiene más poder ejerce un actor de violencia frente a quien menos lo tiene en todas estas el maestro frente al alumno o un alumno más poderoso que otro el jefe frente al empleado o un empleado con más fuerza de algún tipo que otro un miembro de la familia con más fuerza que otro y el Estado frente a los gobernados de género normalmente los hombres contra las mujeres pero también podría existir lo inverso o hacia quienes tienen identidad o preferencias sexuales distintas violencia sexual que significa en este caso no violencia de género significa que la violencia se ejerce a través de una acción directamente sexual en el caso de médicos como en el caso de la escuela el médico ejerce un cierto poder sobre el paciente desigualdad económica no es una violencia muy clara ahora desigualdad económica desigualdad política desigualdad social violencia económica por lo tanto violencia política violencia sexual racial religiosa violencia racial violencia religiosa intrafamiliar no bueno familiar digamos lo abarca podríamos hablar de violencia institucionalizada es decir aceptada como tal pero cualquiera de estas podría ser violencia institucionalizada si se acepta como tal no es una categoría aparte sino un adjetivo que se le aplica a todos estos tipos de violencia yo añadiría mi lista que yo tenía aquí violencia cultural y nos falta este otro tipo de violencia que también es peculiar es la violencia donde la acción es una no acción también es un acto de violencia nosotros vemos que están acuchillando a su compañera nadie hace nada la violencia no solo la lleva a cabo quien la acuchilla todos ustedes que observan y no detienen la que está acuchillándola esa no acción se interpreta entonces también como una acción y por lo tanto también es un acto de violencia ¿quedamos en que la estética es parte de la violencia o entra en la estética la violencia estética cultural lo abarcaría ¿alguna más que se nos escapa? la manipulación de los medios no quedaría ahí ¿pero es algún tipo de violencia social jurídica la violencia estructural otra vez ¿estructural o institucional? estructural la estoy pensando en cuanto a la capacidad que tiene el sujeto de moverse de una forma libre en este caso por dar un ejemplo me refiero al salón a un salón es una violencia estructural porque acondiciona al sujeto para sentarse de tal forma al profesor a los estudiantes en ese sentido me refiero a la estructural pero otra vez estructural igual que institucional se puede aplicar a cualquiera de estas es decir a la que tú te refieres como estructural es una violencia estructural escolar pero lo estructural en el sentido que ustedes están diciendo o institucional en el sentido que lo decías tú son digamos maneras aceptadas de violencia en el fondo porque la estructura social o la estructura política o económica lo normaliza pero no es una categoría distinta es algo que se aplica a una violencia que termina siendo normalizada en cierto sistema dentro de otros esquemas tienes otros tipos de violencia como la violencia directa estructural o cultural pero si bien no es parte de este esquema donde tienes otros tipos de violencia que están en el fondo que tienen representaciones distintas que son directas en los que hemos puesto pues no es directo puede ser exacto en un esquema distinto que no abarcar digamos tan minuciosamente todos estos tipos de violencia podrías a lo mejor englobarlas a partir de si la violencia está institucionalizada o normalizada o no si la violencia podría ser pero digamos aquí no cabría en ese sentido como una distinta de estas porque califican a estas pero no pero esto también es muy difícil como ponerla cultural como una cosa aparte o sea creo que si si estructural no hace la categoría que está aquí porque no esas construcciones son parte de la estructura también claro pero aquí igual no siquiera luego lo podríamos definir con más precisión qué significaría cultural aquí para que no sea nuestra cultura como toda expresión humana sino lo cultural aquí por ejemplo tiene que ver con la violencia por ejemplo lingüística no estamos poniendo directamente violencia lingüística no estamos poniendo violencia artística o no estamos poniendo violencia de ciertos valores culturales de todos estos posibles por otro lado si hay una razón cultural podría podría tener todas estas otras si todas las incorporamos en cultural ¿hacen las personas con discapacidad hacen sus derechos por ejemplo? también o sea digamos pero finalmente digamos que nos podría entrar ahí podríamos hacer lo específico es que es que es que lo que se nos puede considerar porque si definimos como ciertos caracteres ciertos identidades como género y no lo usen con como lo dijo capacidades o sea o sea los aspectos que son creo que es un por lo tanto no digo que es un como cien sino es un cualitar esta edición de ciertos identidades que entran dentro de lo cultural y que ya es una de las culturales o podríamos quitar culturales que pueden intentar poner cada una violencia lingüística o podría ser también pero digamos en cualquier caso estas categorías son ayudas este imaginarias son categorías imaginarias para tratar de analizar la realidad pero no es que en realidad exista de todas maneras no sé cómo denominarla pero la violencia como emergencida hacia el medio ambiente se me ocurre como no sé un derrame de tránsito sí ahí tienen razón porque también podríamos entonces incluir un 22 de violencia contra la naturaleza y una 23 de violencia contra los antiguos también de violencia contra las personas con discapacidad etc podemos seguir y seguir con capacidades diferentes como dice la jurídica también con regreso pero ¿cuál es casi en todos estos casos? digamos en estas categorizaciones estamos haciendo vean que las categorizaciones son por razones distintas estamos diciendo no física y psicológica es sobre el medio que utiliza el sujeto la gente para llevarla a cabo individual social autoinfligida significa de cuántas personas son los objetos los objetos las víctimas de la violencia aunque yo creo que la social como se repite con la 17 quedaría mejor colectiva o una cuestión así vamos a llamarla grupal como se queda mejor para esa categorización simplemente son muchas pero más de una razón grupal comunitaria explicando digamos la definición de la organización mundial de la salud está bien y formas de expresión de esa violencia verbal simbólica luego a partir de quién la ejerce y a partir de quién la recibe serían todas las de allá que sujeto en la relación de poder ejerce esa violencia y que sujeto en la relación de poder es la víctima de esa violencia ¿cuál es digamos voy a borrar acá que ya vamos concluyendo el día de hoy vamos a un poco hacia una perspectiva rápidamente de esta relación que en efecto se ejerce para un acto de violencia normalmente claro está marcada por una relación de poder desde luego la relación de poder otra vez cuando estamos hablando de violencia hacia uno mismo entonces digamos que no aplica o aplica en términos simbólicos solamente extraños que tendríamos que llevar digamos a un análisis de la psique y es que en realidad hay como lo planteaba originalmente Freud y de ahí todo el psicoanálisis fuerzas o incluso personas dentro de cada individuo que puedan estar en ese combate por el poder pero como no vamos a meternos por ahí por lo menos todavía vamos a llamarlas estas relaciones de poder sobre todo en todos los demás casos que no es la violencia contra uno mismo esta relación de poder significa en los actos de violencia siempre que hay una disparidad es decir que la relación de poder está marcada siempre por una desigualdad o para decirlo en un término más digamos de la escuela francesa por una diferencia o asimétrica también podría decir sí es una relación asimétrica una relación desigual pero sobre todo una relación que marca una diferencia entre el sujeto que ejerce la acción de violencia y la víctima de esa violencia y otra vez podríamos dedicarnos aquí a hacer un inventario que no vamos a hacer ya de cuáles son estas diferencias posibles que quedan un poco marcadas en esa última parte de las categorías de violencia que hicimos por allá esas diferencias en las relaciones de poder son entre quien tiene un poder político y quien no lo tiene lo tiene menos en quien tiene más poder en el seno de una familia que otro más poder en el seno de una relación laboral que otro más poder en el seno de una relación escolar o académica que otro más poder en una relación entre personas de géneros distintos o de preferencias secundarias diferentes una relación de poder mayor entre quien es el médico frente al paciente o el psicólogo o el analista terapeuta frente al paciente entre quienes detentan el poder económico y quienes no en quienes detentan el poder político y quienes no en quienes detentan un poder social o cultural vamos para ubicar estas dos más o menos juntas o no entre quienes tienen más poder asumiéndose de una raza o etnia que quienes no entre quienes tienen más poder porque tienen o asumen parte de un grupo religioso que otros por supuesto entre quienes los seres humanos que tienen más poder sobre los animales incluso también aplicarían quienes de luego entre quienes tienen no sé cómo decirlo correcto pero tienen capacidades pero los que no tienen capacidades diferentes ¿cómo se llaman? ¿capacidades normales? ¿capacidades diferentes? ¿pero no son capacidades diferentes? ¿eh? ¿es personas con discapacidad? ¿entonces entre las personas que no tienen discapacidad frente a las personas que tienen discapacidad? es decir que en la mayor parte de los casos de esa parte de la categorización esa diferencia es la que va a marcar que exista esa violencia esa diferencia que otra vez puede ser una violencia una diferencia real una violencia imaginada perdón una diferencia real una diferencia imaginada que en casi todos los casos hay una mezcla de ambas es decir yo discrimino al otro porque yo soy hombre y tú eres mujer bueno ahí hay una diferencia física morfológica real pero también simbólica yo te discrimino a ti porque yo soy blanco y tú eres negro hay una diferencia real que tiene que ver simplemente con la pigmentación de la piel pero que es sobre todo una violencia simbólica yo me asumo que lo blanco es mejor que lo negro yo me asumo que el hombre es mejor que la mujer yo me asumo que el heterosexual es mejor que el gay etc y en el caso y en el caso de la indiferencia mansión del número 21 ¿cómo sería esa relación bueno es que esta no es de estas sino esta está más bien de la de acá es decir de la forma como se ejerce la violencia simplemente nos llevó allá pero en realidad pertenece a estas categorías de acá de cómo se ejerce y cómo se ejerce no haciendo una violencia pero no es de estas a lo que nos estamos refiriendo que tienen que ver con la relación de poder entre el sujeto y la víctima o sea podría ocurrir que tal vez sí tenga que ver con la relación de poder por ejemplo en la diplomacia ¿no? sí cuando algunos no sé ponen un ejemplo en Nicaragua simplemente ¿no? o sea el hecho de que en un acuerdo internacional entre países se decida digamos no intervenir o intervenir etc o sea digo él tiene sus mátices pero creo que sí podríamos ajustarla un poco ¿no? ¿preguntas hasta aquí? ¿comentarios nada más? bueno entonces en esta nada más para hacer el resumen primero en esta clase inicial simplemente estamos tratando de articular algunos mismos conceptos de trabajo que nos sirvan para tratar de entender de qué vamos a estar hablando a lo largo del curso y qué análisis vamos a tratar de hacer es decir estamos tratando de identificar ¿qué es la violencia en este sentido? ¿cuál es la estructura típica o prototípica de una acción violenta? ¿qué tipos de violencia hay? y cómo la mayor parte de las acciones violentas que nos van a interesar en este curso están basadas en relaciones de poder otra vez eso no quiere decir que no haya otras formas de violencia para empezar la violencia contra uno mismo en realidad no la vamos a ver si ustedes insisten muchísimo podemos ver una nota su justicia pero no es el tipo de violencia que quisiera que estuviéramos estudiando hay muchas novelas sobre suicidio y es perfectamente posible o hay novelas sobre autorluminación pero no es digamos simplemente quiero decirles el centro del curso el centro del curso está acá sobre todo en esas relaciones de violencia están marcadas por relaciones de poder desiguales ese es el tipo de retrato literario que vamos a tratar de estar analizando en la próxima clase vamos a empezar a discutir los otros dos temas que quedaron pendientes para que ustedes lo vayan imaginando es decir si la violencia es con natural al ser humano ¿cómo funciona el ser humano en esos términos? ¿de dónde viene esta violencia? voy a hacerles y la contarles algunas digamos teorías al respecto que vienen sobre todo del lado evolutivo teorías sobre todo que tienen que ver con ese campo que a mí en cualquier caso me interesa mucho también vamos a ver algunos experimentos psicológicos clásicos algunos los conocerán otros no que tratan de responderse así la violencia en realidad está tan asociada con la naturaleza humana si es que la naturaleza humana es un concepto que podamos seguir aplicando y vamos a discutir también en la siguiente clase efectivamente ahora sí ya también algunos términos que van hacia lo filosófico moral es decir hacia consideraciones morales y éticas de cuando la violencia es negativa malvada reprobable y decía hay momentos en que la violencia se vuelve a necesaria o ver positiva en algún sentido para individuos y grupos ese sería digamos un poco el espectro que vemos en la siguiente clase de todas maneras les sigo diciendo que en la siguiente clase ya será porque ya no lo vimos para que veamos cuáles son los restos de lecturas que van a tener a lo largo del semestre pero de una vez les sigo diciendo que por favor intenten leer todos el capítulo de las muertas de Santa Teresa de 2666 de Roberto Bolana se llama la parte de los crímenes que es ese capítulo de 2666 las páginas son 440 bueno depende de la edición hay la edición original de anagrama grande hay la edición de bolsillo de anagrama y la edición nueva la que yo les recomiendo es la edición digamos nueva que está en de bolsillo que es la más barata la editorial de bolsillo si no la encuentras pues está en alfaguada en la edición digamos 3 no para la siguiente clase que seguirá haciendo los testigos teóricanos muchas gracias gracias ¡Gracias!